Bueno, en primer lugar, muy satisfecho por esta nueva victoria, la quinta consecutiva. Creo que el partido se resume en que hemos hecho un trabajo defensivo muy bueno. Dejar en 46 puntos a Oviedo tiene mérito por los jugadores y el talento que tiene. Es verdad que también los porcentajes de Oviedo, entre nuestra muy buena defensa y los porcentajes de Oviedo que han estado muy desacertados de la línea de tres, pues no han permitido abrir las brechas. Cuando hemos podido robar y correr, cuando hemos podido correr y jugar en contraataque, en transición, hemos estado muy cómodos. En 5x5 en algún momento hemos estado muy bien, en otro momento nos ha faltado dar algún pase más y no ser tan… jugar más en equipo. Pero muy satisfecho, ¿no? Porque a pesar de la diferencia que tenemos en el marcador, el equipo ha seguido defendiendo, ha seguido sacrificándose en defensa. Es verdad que hemos tenido problemas en el balance y hemos tenido problemas en algunas situaciones de bloqueo directo que tendremos que solucionar. Pero, en definitiva, creo que hemos hecho un partido muy completo ante un rival que tiene mucho talento, pero que es evidente que el momento por el que pasan, pues la cabeza juega un papel muy importante también en el baloncesto. Y, bueno, contento con la victoria, contento por sumar la quinta y contento por terminar la primera vuelta con estas sensaciones. Y, sobre todo, con estas sensaciones, enfocar lo que es un inicio de segunda vuelta trepidante, en el que jugamos contra los equipos de arriba y los que tendremos la oportunidad, si somos consistentes y seguimos jugando de esta manera, pues de recortar puestos en la clasificación. Lo valoro, ¿no?, que a pesar de no tener unos altos porcentajes, de ellos no entrar en el partido y nosotros tampoco estarán acertados. Creo que hemos hecho un 28% de la línea de tres, con tiros liberados. Pero el equipo ha seguido, ha seguido trabajando, ha seguido haciendo las cosas que tenemos que hacer. En algún momento, en el tercero y último cuarto, no hemos parado demasiado y tenemos que haber seguido corriendo, pero el equipo se ha parado e intentado cambiando los bases a ver si encontramos de nuevo el ritmo. Pero una primera vuelta que yo valoraría muy positivamente porque, a pesar de los problemas que tuvimos al principio, con la llegada tardía de los jugadores, con meterlos en dinámica y con la irregularidad que nos caracterizó en los primeros partidos, después yo creo que el equipo ha ido encontrando su momento, su sitio, cada uno entiende perfectamente su rol. Entendemos perfectamente que el equipo está por encima de cualquier individualidad, aunque la mayoría de veces, Caleb o Osvalda, destaquen sobre el resto. Pero muy satisfechos, muy satisfechos de cómo hemos terminado la primera vuelta, 11-6. Yo creo que es un buen balance ahora mismo para afrontar la segunda vuelta y ahora tenemos que darle continuidad a esto. No volver a la irregularidad, no volver a las dudas y seguir siendo un equipo, sobre todo, independientemente de que metamos o no metamos, metamos 100 o metamos 70 o metamos 60, que el equipo siga sacrificándose y trabajando en defensa, como lo está haciendo en los últimos partidos. Pues mira, ya hablé con él cuando llegó, el equipo está en una dinámica muy buena y una dinámica en la que no va a ser fácil entrar. Hemos intentado darle minutos para que vaya entrando poco a poco, pero es que lleva una semana. Lleva una semana y necesita más tiempo. Ya se lo dije, con tranquilidad, pero creo que es un jugador que nos va a aportar mucho y esperemos que esté en dinámica al 100% lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!